Un saludo a toda la comunidad de la Universidad Abierta y a Distancia. Este video y saludo tiene como objeto la presentación del website de La Pastoral. La Pastoral ha hecho un esfuerzo grande de tratar de reunir varios elementos a través de un portal en la línea que nos pueda servir y aportar a cada uno de los que nos acerquemos. En este sitio podemos encontrar desde la información institucional hasta el cronograma de actividades que vamos a tener en lo que nos queda del año y para el año próximo. Los invito para que desde cada uno de los scouts donde nos están viendo puedan tener un acercamiento a este portal, a este website de La Pastoral, una interacción con él y mirar de qué se trata. El tutorial que sigue a continuación nos hará una explicación mucho más profunda de lo que es el website de La Pastoral. Desde la página principal de Justa Distancia encontramos en el menú funciones universitarias. Ingresamos a Pastoral. En la página de inicio del sitio web de La Pastoral, el sitio web de La Pastoral es un espacio creado en coherencia con los retos propuestos frente a fortalecer la identidad tomacina a través de la evangelización. En la página de inicio encontrarás las tres líneas de acción que articulan el trabajo de La Pastoral universitaria a la luz del plan de desarrollo y el plan integral multicambo. La figura del triángulo tiene un sentido trinitario que significa comunión, sentido que el Centro de Pastoral Bogotá quiere recoger con los couts y de esta manera estar en comunicación con las personas que nos escuchan e interactúan desde las diferentes regiones. Al ingresar en Quienes Somos, encontrarás la explicación de qué es la pastoral, la misión, la visión y el objetivo general. Si nos dirigimos a Formación Espiritual, encontrarás Oraciones, Los Santos y las Memorias del curso bíblico que se hizo en Pálfano 2017. En Oraciones encontrarás la consagración a la Virgen, la oración a la Virgen del Rosario, a la Virgen de Chiquinquirá, la oración a Santo Domingo y la oración por la paz. La vida de los santos es el modelo para crecer en virtud, por ello encontrarás la vida de Santo Domingo, Tomás de Aquino, San Alberto Magno, Martín de Forres y una breve historia del Miraglo de Chiquinquirá. Si nos dirigimos a Videos, encontrarás la presentación de la pastoral y paulatinamente irá encontrando videos con temas cristianos. En el link del cronograma de actividades encontrarás la fecha y el detalle de cada una de las actividades que se realizarán para el resto del año y al final de año encontrarás las del siguiente año. En Encuentros se publican los eventos de mayor trascendencia para que los estudiantes y todo el personal que quiera ingresar pueda estar al día con las actividades. En la Galería se estarán publicando todas las fotografías que hacen parte de las actividades realizadas durante el transcurso de cada semestre. Encontrará en contacto los frailes que están a cargo de la pastoral universitaria de la UAD con cada uno de sus contactos, extensiones y números de teléfono. RETA es la red espiritual de Tomás de Aquino. Es un espacio que está en creación para brindar atención en temas espirituales existenciales formativos en Biblia según la necesidad de cada quien. Agradecemos a todos ustedes que estén en contacto con la pastoral, que cualquier inquietud que presente, cualquier tema que quiera tratar con ello, para eso puede estar en contacto con los frailes que están al frente de la pastoral. Institución de Educación Superior sujeta inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.